Aquí estás, jaja, esta opción es una maldita chetada, es la mejor opción que he visto en mi maldita vida tío Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual por el título habéis visto que vamos a activar una opción que nos va a mostrar exactamente donde están los enemigos Y esto parecerá, obviamente que parecerá clickbait, pero es que no lo es, no lo es Y antes de empezar ya sabéis que me podéis apoyar en la tienda con el código XARTAMOSX Y como este tipo de dar consejos de Fortnite es nuevo en mi canal, pediré una meta de 200 likes para hacer más vídeos Para activar esta opción tendremos que irnos a ajustes y a la cuarta opción que es la de accesibilidad La última opción es la que nos interesa, que es la de visualizar efectos de sonido La activamos y ya estaría Esta opción lo que hace es que nos desactiva el audio del juego, pero a cambio nos muestra donde exactamente están los enemigos Los cofres y donde están los disparos Esta es una de las mejores opciones para activar en todo el juego, hacerme caso No os vais a arrepentir de nada si activáis esta opción, está súper rota Mirad chavales, tenemos aquí activada una opción de que nos sale donde están los cofres Fijaros, si yo voy a hacer el cofre, justamente aquí está el cofre Y aquí está, fijaros esta maldita opción, que chetada que está tío, es que está chetadísima Ahora mi suscriptor se va a esconder en una parte de la casa y yo solamente con esta opción voy a encontrar donde está Y aquí fijaros que nos sale que hay otro cofre ¿Olé? Y aquí está el fruto cofre Que puta chetada de opción es esta, es que está rotísima Y fijaros, fijaros es que lo encontramos sin ningún tipo de problema Y es que de repente cojo y lo encuentro tranquilamente Sin hacer absolutamente nada, sé donde está el enemigo A través de las paredes, a través de todo lo que hay en el juego Tengo aquí ¡Uy! Encontré a una persona ¡Oh! La mato muy fácil Porque es que antes de salir de la escalera Yo ya sé donde está Ya sé si él se pone detrás de esta pared Yo sé cuando se va a asomar Porque el radar ese me indica cuando se va a asomar Y recomiendo que os actives esta opción porque es como si tuvieses wallhack y aimbot juntos Pero legalmente el juego te permite hacer esto Imaginaros que ponga activar wallhack y aimbot Y tú le das ahí y se activa esta opción Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y esta nueva opción chetadísima Si todavía no estás suscrito, no olvides suscribirte con la campanita Pegarle un pedazo de like al vídeo para llegar a hacer más vídeos de estos He sido harta ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!